para contarnos sobre las frutas de estación, cómo está el año, cómo se ha comportado. El año pasado fue un año muy particular, con una sequía impresionante que tuvimos. Y obviamente que eso no es solamente decir, quedó en el verano pasado. Obviamente que se arrastra todo eso. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Sí, según el grupo de hortalizas y frutas, es cómo se viene recuperando. Por ejemplo, lo que son hortalizas de hoja, como son ciclos muy cortitos, eso ya se recuperó una vez reconstituidas las condiciones. Después que empezó a haber agua de vuelta, al ser ciclos realmente cortos, eso se recuperó. Después, otros productos como manzana, que estábamos hablando ahora hace un ratito, estábamos todavía pagando las consecuencias. Por eso está tan cara. Por eso está tan cara, porque manzana normalmente se cosecha una vez al año y después vamos consumiendo, hasta la próxima SAP. Lo que pasa es que hay mucha manzana importada. Este año, como hubo tan poca, se complementó la oferta con alguna manzana importada, que también viene con otro costo, viene de la mayoría de Europa. ¿Cuánto porcentaje mayor tiene una manzana importada que una local, en precio? Y el doble, capaz. Y capaz que estamos hablando del doble. También depende, porque hay un factor que está bueno recordarlo. Nosotros normalmente nos abastecemos de la producción nacional. En ese sentido, es muy buena la producción, salvo en algunos momentos puntuales que se complementa con productos del exterior. Capaz que si nosotros tuviéramos más aceitado el sistema de importación, sería otro el costo. Ahora somos tomadores de precio y tenemos que salir a buscar manzana en este año particular. Diego, vos trajiste acá una canasta, una serie de productos. ¿Estos son los productos que están ahora en temporada alta? ¿O sea, los fuertes? Exactamente. Estos son nueve productos que destacamos siempre en lo que es la lista inteligente. Son productos que normalmente tienen buena relación precio-calidad, digamos. Lo vamos a encontrar a un buen precio. Alguna excepción pasa a veces en algún producto que capaz que no está con un precio tan accesible, pero como son en momentos puntuales puede llegar a ver estar destacado. Por ejemplo, no sé, en la época del damasco, que es muy cortita, recomendábamos damasco. Capaz que no era la fruta más barata, pero si a alguien le gusta el damasco... Están ricos, sí, claro. ...tiene un periodo muy acotado en el año, entonces lo recomendamos. Pero en este caso sí, son productos que están con... ¿Los mencionamos? Sí, bueno, ahí vemos sandía. ¿Es el producto más económico en esta época, la sandía? Bueno, un año típico puede ser, también es un producto que es muy voluminoso, estamos comprando mucha agua, ¿no? Sí, claro. Pero justo este año también, la zafra sandía ha sido muy castigada, digamos, en la zona de Rivera, en la zona de Tranqueras, donde la producción ha habido mucha lluvia. Eso ha sido muy malo para la producción, digamos, porque básicamente lo que pasa es... Hay enfermedades, hay una viruela ahí que afecta no solo el fruto, sino la planta. Entonces, también es una zafra no tan buena como lo esperable, digamos. Si bien está a un precio bastante accesible, pero también es una zafra que vino... ¿Y en cuanto al sabor? No, están ricas, por suerte sí, que a veces puede pasar con algún exceso de agua que no estén tan dulces, pero este año están bastante bien, bastante ricas, digamos, no ha sido esa dilución, digamos. Después tenemos lo que es, ahí vemos ciruela y durazno. Si bien las plantas han sido castigadas, digamos, que vienen pagando las consecuencias de la sequía, pero más o menos hay producción, entonces ha sido bastante buena. ¿El durazno dulce también? Los duraznos están ricos, las ciruelas también. ¿El melón? El melón está también, la mayoría son acá del sur, hay algunas variedades que son lo que le llaman tipo largavida o híbrido, a veces no son tan gustosos como el otro, pero tienen la ventaja de aguantar más la condición. ¿Cuál es la diferencia del melón tradicional al melón blanco, que está exquisito el blanco? Con variedades, ¿no? Variedad. Ahí lo pasa que el gusto de nosotros es tipo el reticulado, el canto. ¿Alguno es más dulce que otro? Algunas de estas variedades son un poco más dulces. Sí, el blanco es... El blanco es más dulce. O capaz que el sabor no es tan intenso. Ah, claro. Al uruguayo promedio le gusta más este, que tiene mucho más intenso. El tipo amarillo, esos melones valencianos, hay unos que se llaman rocío de miel, piel de sapo, son más suaves. ¿Y en cuanto a las verduras? Y después ahí estamos. En general, muchas de las hortalizas de hoja, digamos, están recomendables. Ahora estamos con choclo y albahaca. Choclo es muy buena producción acá del sur. Hay mucha tecnología ahí aplicada. Son esas variedades ahora que le llaman tipo súper dulce, que son mucho más dulces, digamos, para la redundancia, que tiene mucho más aceptación. Albahaca no es un producto, digamos, de los más voluminosos, pero sí tiene más uso en esta época, digamos. Y después ahí estamos con cebolla. Cebolla ahora sí estamos con la zafra nueva, digamos, ya después de un periodo bastante largo, digamos, de precios altos, digamos, a consecuencia de eso, lo que decíamos, de la sequía. Ahora sí hay buena disponibilidad. Y después berenjena, dentro de lo que son hortalizas, tipo de fruto, que le llamamos, con el grupo del tomate, el morrón, digamos, que estamos en plena zafra acá del sur. Y están con muy buena relación precio-calidad. Lo mismo que tipo zapallito, zucchini, eso vamos a encontrar. Diego, capaz que no es una pregunta que vos puedas contestar, pero ¿hay un control de precios en los diferentes lugares donde se venden este tipo de frutas y verduras para que no haya exceso de lo que se pone de precio al fruto? O sea, si hay un precio sugerido. Claro, ¿hay un precio sugerido o es muy difícil establecerlo? No, en realidad, a veces se habla que el lugar donde se ve la curva de oferta y demanda en forma más pura es lo que es el mercado, digamos, lo que es la UAM. Básicamente porque si hay mucho producto está más barato y si hay poco está más caro, digamos. Por eso, digamos, tiene lo que decía hoy. Si bien nosotros básicamente nos autoabastecemos, digamos, de los productos, tenemos bastante soberanía alimentaria, salvo los productos que no podemos cultivar por nuestro clima, digamos, banana, naná, esos productos. Pero lo que crece acá, nosotros básicamente consumimos lo que hay acá. Después, en algún momento puntual del año, se complementa la oferta. Un año como este, con este efecto año, digamos, fue un poco más grande que el promedio. Pero no es que nunca dejó de haber producción nacional, no es que desaparece un producto y después hay que... ¿Hay un lugar donde todos podamos encontrar mes a mes o temporada a temporada los productos que están en su mejor momento y mejor precio? Sí, bueno, si vemos la lista inteligente que sale cada 15 días, eso es una guía y son nueve productos. Cada 15 días, ¿y dónde lo encontramos? Eso hay una página que se llama listainteligente.uy o en la página de la UAM, uam.com.uy, ahí está toda la información. Además, ahí en la página de la UAM, nosotros publicamos siempre todos los materiales, tratamos de que sea lo más democrático posible. Y hay alguna publicación que tiene como algún calendario que nos ayuda a ver la época de mayor disponibilidad de los productos. Está bueno. Para planificar. Exactamente, está bueno para planificar lo que son las compras y eso está bueno. ¿Cómo sigue el verano y qué zafra se viene? Bueno, es un momento de un punto álgido, digamos, de consumo y producción. Hay dos factores, digamos. Uno que es que tenemos más disponibilidad de frutas, especialmente nosotros en invierno tenemos como poca disponibilidad. En verano hay más producto. Hay más producto en general, digamos, también más producción. Y lo que está bueno siempre es que hay más consumo, digamos. Por suerte hay una buena temporada veraniega, eso siempre es bueno. O sea, la gente consume fruta. Se consume y además hay más población, hay más gente que está ahí, tiene que alimentarse, digamos. También están los circuitos más tipo gastronómicos, también que tienen un consumo bastante interesante. Digamos, siempre es bien visto del lado del operador mayorista, digamos, porque eso tracciona, digamos, desde el sector. Y viene bastante bien, por suerte, con algún altibajo, digamos, esto del clima, que es más cambiante, digamos. Si bien desde la producción hay mucha tecnología, hay mucho esfuerzo por tratar de mitigar todo eso, digamos. No sé, por ejemplo, acá en el sur vemos mucho más uso de invernáculos. Que no es solo para que haya más temperaturas, sino que trata de cuidar un poco más de las condiciones. No son mágicos, digamos, y a veces no. Y pero ayuda. Pero ayuda, digamos. Igualmente a veces es difícil de tener producción, digamos, es un esfuerzo importante. También desde lo que es lo académico, la investigación, hay facultad, INEA, siempre están trabajando en variedades nuevas. Además, no sé, por ejemplo, lo que es frutilla, hace capaz que 10 años atrás no estaba en el imaginario tener frutilla rica en invierno. Hoy en día tenemos frutillas que están muy ricas en invierno. Antes capaz que teníamos la idea que eran frutillas de esas que eran con el corazón un poco más blanquito, no tan ricas. Y muy grandes, ¿no? Además. A veces grandes, pero sobre todo que no estaban ricas. Y no tan dulces. En invierno tenemos variedades desarrolladas acá en el país que son muy ricas e incluso están a un precio bastante accesible. Entonces, eso es bueno, digamos, desde el punto de vista del consumidor tenemos una opción más que antes. Claro. O llevábamos una frutilla para darle un toquecito o algo y no consumíamos tanto, digamos. Muy bien. Así que se está trabajando bastante en eso por suerte. Muy bien. Bueno, Diego, gracias. Una vez más, feliz año. Repetimos la página que decíamos hoy para que la gente sepa cuáles son esos productos. Cada 15 días decías, ¿no? Cada 15 días sale listainteligente.uy. También está el Facebook Mejor de Estación. Y después, si no, en la página de la UAM, www.wam.com.uy. Ahí está esto y hay toda una información, a veces un poco más sectorizada, digamos. Pero está todo accesible ahí, digamos, la información en la página de la UAM. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, por favor. ¿Nos vamos con Nadia? ¿La tenemos?